Venga va, chat, voy a ir full chill Voy a jugar chill, ¿sabes? Voy a intentar jugar un poco farolero No farolero, pero agresivo, te lo juro Pum, pum O sea, voy a jugar chill, voy a foldear Todo lo que te va a foldear, chav, no voy a tener prisa Voy a intentar jugar como si estuviese en Bratislava Uno, dos y tres Vale, pues lo tengo que ir cambiando yo, chat Vale, tengo dieces en el tres Eh, voy a abrir, obviamente Tengo dieces, nice Vale, ¿cómo voy? En el de 50 euros He perdido ya dos catorce ciegas Bueno, un poco raro la jugada Tengo dieces, soy Vale, la ciega me defiendo, obviamente Yo aquí tengo que apostar Eh Medio bote Medio bote con dieces Si me resube, pues pagaré Obviamente Me paga, vale Tengo un proyecto de color y Aquí tengo que Dar otro medio bote Eh, foldeo aquí Vale, yo voy foldando las demás Si no las enseño es que no pasa nada interesante Me ha pagado este tío Pago check, check Va a ser que tenga algo 5-4 Vale, tenía pareja de 5 Si ganos Ah, tiene escalera Le ha caído el 3 Sus putos muertos Hostia, le ha caído el 3 ¿Cuántas son las entradas de torneo? Pues lo pone abajo, bro Las entradas lo pone abajo ¿No? Lo pone ahí, chavales Mira, este es de 125 Este es de 50 Y este es de 20 Voy a ir chill, voy a ir chill, gente Este tiene bounty, por cierto El de 125 Tiene bounties De 57 euros Tiene bounties este Significa que por eliminar a este jugador Me dan 57 euros Y luego aparte hay un premio Al final Y en este también hay premio En el de 10 20 euros Si elimina uno 9 euros J J J Rey Tweeted En este torneo Vale, bien Aquí que está ocurriendo Aquí que está ocurriendo Voy a defender obviamente Vale Tengo backdoor De color Y Escalera Con J Está 9 Pero es complicado En este torneo hago fault Aquí con esto Puedo defender otra vez Puedo resubir también Pero voy a defender Uff Con una dama No, con un 10 Agoscalera Voy a hacer check Aquí que ocurre Este ha apostado Y el otro va con todo Nada Voy a hacer fault No tengo nada Tampoco hay mucha chance De nada Aquí estará apostando Un poquito Bueno, puedo pagar una Vale Tengo pareja de reyes Tengo dobles Y con el 10 Agoscalera Aquí hago fault Apuesta fuerte Yo no puedo pagar una Dudo mucho que tenga color Bueno, puede tenerlo Obviamente Pero Aquí hago check Y ojalá cheque Y Si apuesta fuerte Tengo que foldear O puedo Resubirle ahora Si apuesta Puedo resubir Full Full Vale Aquí tengo dos opciones Eso es O foldear O resubir De farol Ah, de farol No A ver Yo tengo una jota ¿Sabes? Chato Aquí me voy a jugar ¿Vale? Hay que resubir Es el más barato El de 20 euros Me la pela Voy a resubir Aquí hay que foldear O resubir Tenía color Hostia, chaval Tenía color Me voy a tomar por culo Vamos por el Tarkov Nos vamos al Tarkov Me han dado más 10 Tengo 36 ciegas Voy a ir full loco ahora Me la pela Hostia, tenía color A ver A ver Era bastante probable A ver Lo he hecho Porque era el torneo Barato de todos Y digo Venga, vale Hay que ir con todo A ver Era o foldear O resubir Lo que pasa es que No sé yo los tamaños Muy bien Cuanto Es el problema Vale Quizás piensan Que voy tilteado Ahora mismo Y me pagan Hostia Es durísimo Vale Tengo dobles Por pareja Voy a hacer un check De miedo Quizás este tío Me quiera eliminar Hostia, cabrón Apuesta pequeña Vale Lo demás torneo Es que está pasando Me han dado unas 4 En botón Lo voy a abrir Y aquí Me han dado unas 2 Ciega pequeña Vale Ya gana la mano De antes Pero no gana mucho Aquí tengo As 4 Voy a apostar Mediote Como verás Y aquí ¿Qué ocurre? Oh Aquí me resuben Tal Este abre Luego este resube Un botón Tengo unas 2 off No me apetece mucho Para meterme aquí Fuera As 4 Ha resubido Ya era hacer check A ver A ver Es lo típico ¿No? Ya a ver No, no Voy a jugar Conservadora ahora mismo En realidad Si tengo algo Voy y si no Nada Y si tengo chance De tener algo Pago Si no No Voy a hacer eso Tengo 10 Messi 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 Tengo Messi Con Messi Me voy al Al 0 Voy a abrir Con Messi Me voy al 0 Vale Con 10 Abro Se tiran todos Ciega grande Me va a defender Entiendo Se tira WTF Vale Vale Al rey Está 100% Lo que no sé Si llega grande Defiendo Solo resubo Esa es la cosa No sé si al rey Es para hacer 3bet O Para Quedarme al call Puedo quedarme al call De baiteo ¿No? Vale Si este tío Hace 3bet Resubo yo también Esta es la jugada Si este tío sube Yo vuelvo a subir Y que Bueno Quizá mi violín ¿No? Vale ¿Qué está pasando? Fold Está pensando este tío Mucho Con el rey Aquí ¿Qué está pasando? Aquí es fold ¿No? 4-10 Fold Vale ¿A qué pasa? Ha hecho Se ha foldeado Ya aquí en botón Foldeo con esto Vale A ver Resube A 9 Yo también tengo que ir con todo De hecho Violín Que quieran De hecho Si pierdo ese torneo Me la pena Me quedo en dos torneos Ando a por culo Voy a All-in con ar-rey Tengo que robar Todo este dinero Y si me quieren pagar Pues ole Ok Go Con ar-rey Off Go Voy all-in Van a querer mi bounty Tengo ar-rey Está bien Si gano A ver ¿Qué tiene este? Tiene ases Hostias Tiene ases Hostias Hostias Tiene ases Bueno Está bien chat Está bien Nos quedamos con dos torneos He quedado El 770 Bueno Está bien Vale Nos quedamos con dos torneos Está bien Me puedo concentrar más en dos torneos A ver Está bien No Yo creo que lo he hecho ahí Tengo as-rey El tío se resube Y tal Tiene ases Bueno mala suerte Literalmente Tiene las dos Combinación que me gana A ver Bueno me ganan La única combinación Que me gana ya de por sí De primeras En las demás Es un 50-50 Abrox Si tiene yo que sé 8-8-10-10 JJ Rey-rey O sea dama-dama Rey-rey-ases Reyes yases Son los únicos dos Que me ganaban ahí De primeras Era poco probable Sinceramente Nos quedábamos fuera De un torneo Del de 20 euros Bueno era el peor de todos En el más bajo No pasa nada Estamos chillichato Rey-2 Tierra grande Defiendo con un rey-2 Sí Defiendo a botón Vale Topper Voy a hacer check Apuesta Tengo que apagar Tengo topper Vale Hago check Si apuesta Tengo que pagar obviamente Tengo que pagar Ha hecho medio bote No Ha hecho 82 Es el 80% De pagar Vale Todo hace check Y si apuesta Tengo que pagar Es lo que hay Esto no cambia mucho El board Y tengo que pagar 100% Tengo que pagar Ya he ganado Gelipollas Que me vas a liar Tú a mí Me pongo con 130 ciegas En el torneo de 125 Cuidado eh Cuidado eh Me la valió la mise Tío No tenía nada Me estaba faroleando El desgraciado Yo con topper ¿Qué hace tío? Quédate Vale vamos bien En el torneo tocho Es en el que mejor voy 110 de 700 Cuidado eh Haz rey Se viene Voy a hacer el tontito eh Voy a hacer muy el tontito ahora mismo No de hecho voy a resubir a alguien Si este tío me resube Pues voy a resubir a 7 y medio Me da pela Este tío abre muchísimo Como un sugar bcn eh Lo estoy viendo la cara Va muy de chulo el sugar bcn este ¿Qué ha pasado aquí? Me cae el as Aquí 6 j suites Voy a foldearla Y aquí me cae el as Y tengo backdoor flash Así que voy a hacer una apuesta De 6 Tengo topper Cuidado Me ha pagado el tío La resubida mía eh Sugar bcn Me voy al pozo con este tío eh Paga Cae un 6 Que no cambia mucho el ward Y así que voy a apostar aquí más fuerte 23 Me da pela Hostia aquí se viene chat eh Sugar bcn Está jugón eh Tengo topper Me paga Y si chequea Chequeo Ya está No cambia mucho el ward Si va all in Es que no tiene nada O tiene algo muy bueno ¿Vale? Y me quiere tirar Vale chequeo Ya está Y le saco mucho A esta mano Voy a Voy a chequear Y a ver que tiene He ganado Tenía el as Yo también tenía el as Nice Muy buena mano Me quedo 84 del torneo Está muy bien Está muy bien Aunque ahí podía irle Ah no sé si la última Hay que pagar otra más Pero muy bien eh 160 Ciegas 82k fichas Empezarás el torneo Con 50.000 fichas Voy top Chip leader Let's go Let's go chavales Se puede Vamos a ganar el torneo Y me la pela En el torneo de 125 eh Voy en el 80 Tengo que empezar a jugar Aresivo ahora mismo Tengo muchas ciegas Tengo que empezar a echar A estos dos A este tío le voy a hacer Mucha presión A este food este Cada vez que me venga Cada vez que sea ciega pequeña Y el sea grande Le voy a meter un olín Te lo juro Lo tengo que eliminar Pum Me llevo todas las fichas Estaban por culo Let's go Estoy jugando muy aresivo Contra el stefdu este eh Mamá si aquí se va a ir olín eh Hostia se va a ir olín aquí eh Cuidado que puede eliminar A sugar BCN eh Le paga Resube Le paga Moneo No 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 Ese bounty tiene que ser pa' mi Sugar BCN beso limbro Tienes que ir olín tío Si tienes algo bueno Te quiero olín ese tío Broadway suited No rey 2 No solo que es carón Te lo siento Tenía el 4 Hostia se ha recuperado Que flipas el sugar BCN Sus muertos Vale el stefdu Esta es la que os digo Mira aquí si me llega el impie Tengo un 5-7 No pero si tengo algo decente Le hago olín al stefdu este Y hay que meter presión A ese desgraciado Ahí ocurre Defiendo El 10 me da escalera aquí Ah esto es pagar pipas Pero lo voy a pagar tío Me una pela No Yo no puedo pagar más eh Depende de la ciega que haga O sea apuesta que haga Si hace una apuesta pequeña Bien Ah Eso me ha troleado eso Tío porque sale esa mierda Ah esta jugada la he troleado Ahí no te voy a pagar tío Es fault y ya está Defiendo Veo el flop Tal tal Vale me voy Chao Estoy un poco jodido de fichas En la derecha eh La media está en 110 Tengo 75 Reyes Voy a resubir algo eh Voy a resubir al sugar BCN Está tilted Lo que no sé cuánto Lo que no sé cuánto la he resubida Cuánto Entendéis Cuánto Siete y medio Me pagan Si alguien resube Le hago all in eh Voy all in Le cubro a los dos Me la pela Como este tío resuba Le voy all in Todo quiero all in eh Chat con reyes Good luck Good luck chavales eh Si resube resubo a all in Y me la pela eh Con reyes Good luck chavales Que no tengan ases Por favor Que no tengan ases Resube all in Good luck chavales Le cubro a los dos Que no tengan ases Que tiene sugar BCN Paga va Paga Paga bro 125 euros de torneo Venga va Paga bro Paga paga Con dos huevos Y ten j Reyes Damas 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 Tiene damas Tiene damas Está pensando Tiene damas Tiene damas Ay no paga Y tenía el rey ahí A ver Me he hinchao a fichas Ahí eh Que rabia Vale Primer descanso 5 minutos de descanso Voy el 58 de 850 Vale bien Vamos bien Tengo casi 100.000 fichas Hay un pavo ya Que tiene 430 bebés Vamos a ver los premios De este torneo Hay un pavo ya Que ha ganado 128 euros en primas O sea Ha eliminado ya Mazo de peña Que cojones Y en otro torneo Como vamos En el otro torneo Vamos bastante pochos Vamos el 350 340 De 440 Vale En los premios Te llevas esto Hoy Pero la clave es el día El día 2 El día 2 El otro 8 Poco a poco Hay 3 millones de euros Garantizados Se puede ganar Se puede ganar Chat Vale pues descanso 5 minutos Empezamos Vale Dama 6 J2 Vale Fuera Fuera esto Y esto Vale Dama 6 Si que la voy a defender Dama 6 La defiendo Si me llega limpia Pero me refiero Si alguien resube a 2 O lo que sea Si que defiendo Vale Esa la defiendo 100% Si nadie más va Y si me cae algo bueno En plan Dama 6 O que sea Voy a jugar Full check call Check call Check call Full en plan Low profile ¿Sabes? Vale A ver Aquí la defiendo Seguro Me cae la dama Bien Pero cae un rey ahí Peligroso Y aquí Puedo limpear Y vemos lo que pasa Aquí chequea el tío Rarete Voy a chequear también Ah no Claro chequeo yo primero Si apuesta una Tengo que pagar Obvio De hecho Vale Voy a pagar una Cae la jota Hago otro check Puede tener las 10 Puede tener mil mierdas Puede tener escalera ya Obviamente Puede tener As Dos suited Y no tiene nada Cuidado Aquí me resube Pues nada Fault Cae el rey Aquí un check check Está bien Y que haga check Y Si paga Si apuesta Por quien yo Te voy a pagar una Tengo pareja media Tal Si Hostia Pega bot entero Tengo doble pareja Creo que puedo pagar una Puede tener As Dos suited As x suited Puede tener muchas cosas Cinco Tenía Nice Me llevo el bote Puede tener muchas cosas Ahí ese tío No tiene Sabes Ganamos el bote Bien Bien Está bien pagar ahí Porque vale Puede tener el rey Obviamente Puede tener mil cosas Pero yo tengo las O sea Puede tener un as x suited Y está haciendo eso Yo tengo la dama El rey tiene pocas chances De tenerlo Porque hay dos reyes ya Vale El torneo de 50 euros Voy muy pocho Pero no pasa nada Fault El que voy bien El de 125 Que es el tocho Ahí voy bien 200 ciegas Cubro a toda la mesa Pero by far Tengo que jugar muy agresivo Contra estos dos Mira los bounties estos Le cubro a los dos Por dos O sea Puedo ir muy loco Contra estos dos Si soy botón Y estos dos a mi izquierda Voy a abrir todo el rato Manos a muerte Voy a abrir más tres Tres ciegas Con todo Voy a abrir todo el puto rato En plan Tres ciegas Da igual lo que tenga Vale Esta es la mítica Que tengo que subirle a tres Y si va all in Este futu Le tengo que pagar con cincos Vale chat Good luck Es que aquí tengo que Tengo que ir all in gente Cubro a los dos Voy all in Aquí rey jota Off Y aquí Me llega limpia Vale Voy a resubir a 6,5 Voy a resubir Y si va all in Le tengo que pagar con cincos Chat good luck Le cubro por tres Y A ver Los cinco son muy buenas Pero Tío en una mesa así Tiene al rey Buah Eso es una troleada ¿No chat? Si paga Quizá tiene rey algo Suited Apuesta pequeña Y si resube Buah Hostia Que locura aquí Sale color ahí Y aquí tengo que foldear ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tenías 10 He jugado muy mal Esa mano Y he ganado No sé cómo Me la pela GG Lo celebramos A mí Era un as algo Era un as algo Porque Sabéis Ese tío es un loquillo El jugar PC en este Aquí lo ojo con ese tío Es un farolero Reyes 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 Good luck chavales Se puede ganar aquí el bounty Aquí se puede ganar Voy a abrir a 2,5 Como que no quiere la cosa Si el step do me resube Alguien resube Toquirolin Good luck Resube Good luck chavales Toquirolin Bueno es la mítica de antes Pero es diferente Porque hay muchos en juego No es uno contra uno Ahora voy a ir Contra 3 Así que tengo que resubir A todos Toquirolin Good luck chavales Good luck Con reyes Moneo paga ASJ vale Tiene 28 chances Vale 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 Nice Nos quedamos Sexto del torneo Sexto del torneo De 900 personas Tengo muchas fichas Tengo muchas fichas Un bounty Nice Cuidado Cuidado Y ahora voy a jugar Full loco Todas las manos Tengo mucho dinero Puedo ver flops a muerte Yo creo que es worth it ¿No? Cuando tengo tanto dinero Puedo ver flops a muerte ¿No? En plan flop 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 Por ejemplo aquí 5-7 suited Vale Me caen 2 picas 3 picas All in Pun color Step 2 Venga 57 euritos Hostia no no Aquí me voy eh Cuidado Aquí me tengo que ir eh Vale 6-6 Con parejas media Me ha dicho uno ¿Qué? ¿Qué me ha dicho? Con parejas medias Yo me resubo ¿No? No puedo quedarme al call ¿No? Es una mierda Habéis dicho Si alguien va a olin Tengo que pagarle Si verga va a olin Con 6-6 le pago Me resube Vale supongo Estoy torleando En el torneo de 50 euros Estoy torleando Que flipas eh Vale vale Nada El torneo de 50 euros Eh Lo damos por perdido eh Tengo 48 ciegas Es verdad Con parejas medias Y posición Voy solo al call Vale 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 Oh Dame a J suited Cuidado eh Hostia no me gusta Tener a la derecha Resube el sugar BCN La voy a igualar Vale Topper Voy a hacer check race Voy a hacer check race Con damas Check race Check race Tengo 10 es Me paga Cae el as Voy a hacer check Depende a que tamaño lo haga Si hace 9 o así le pago Si lo hace muy fuerte Cuidado Tengo 10 es aquí eh Voy a resubir a 6 Y aquí le tengo que pagar una Cae el 3 Voy a hacer check Me paga el all in este tío El vergas Pues con 10 es todo Quiero all in Good luck chavales Tiene as As rey Es un flip Vale Parejas Vale Vale ganamos Trios Vale Me medio doblo Y aquí este tío Chequea Yo chequeo Está pensando mucho Pero ese tío Es un farolero Yo creo que tiene El as Pero es que está jugando muy raro Lo voy a pagar Pero yo creo que tiene el as Porque lo ha hecho muy obvio En plan Sabéis En plan Ah voy a hacer lo que pienso Pero tengo el as Ya A ver si es que Es obvio En plan Ya le estoy pillando el truco A este tío Como juega Se que soy bobo ¿Sabes? Pero está jugando muy raro Entonces Claro A ver He pagado A ver que había Aquí abro a 3 De igual lo que sea Con pipas abro a 3 Me resubes Tío En serio Pero es que A ver La cosa es Si este tío sabe Que yo voy a hacer eso Con pipas Lo hace teniendo pipas Él también ¿Entendéis? Pero yo creo que A este punto tengo que pagar Ya ¿No? Porque Al menos veo flop Creo que es una trolea De pagar Pero Ok Yo ahora a este punto Tengo que pagar Tengo que hacer Una apuesta fuerte Y si el tío Paga full Pues foldeo Hostias A ver No es que ya Tengo que pagar ¿No? Es que ya Por 15 ciegas A un bote de 65 En plan Es que ya Tengo que pagar Ya Da igual lo que tenga Es que obviamente Va a ganar Él tiene las O lo que sea Pero Ahí tiene ases Tiene ases A ver Ponía backdoor de escalera Tenía cosas ¿Sabes? Hostia Se me está yendo Cuidado Se me está yendo El torneo Cuidado De sexto He pasado a 120 En dos manos Durísimo Aquí Dama 10 Abre este tío Dama 10 Voy all in Contra 20 ciegas Así que voy all in Bueno cuidado Si se apuesta Tengo que foldear Aquí ha caído el 10 Se dobla el 10 Pero sigo teniendo escalera No cambia demasiado Deja un corazón Cuidado Esta situación Es complicada Aquí debería meter presión Pero es que ha abierto Él en primera posición ¿Cierto? Uff Ahí con la escalera Voy a apostar Se tira Gano el bote Rey 2 Va a ser fold Y aquí Pareja de 8 Se queda el color A uno de los dos De picas y de corazones Está pensando mucho Tío la gente Cuando piensa mucho Estaba ideándose En plan Tiene algo súper bueno Seguro Y está en plan ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiere apostar seguro Anoche ¿Qué? Cae el 9 Se completa el color Tengo que ir all in ¿Vale? Le tengo que meter miedo A ese tío No tengo nada Es un olymp farolero Pero ese tío Tendrá a rey As algo Y tengo que olympar Le tengo que echar del bote Yo no tengo nada Pero tendrá a rey As 10 As x As lo que sea Y no tiene nada Y no quiere pagar Obviamente No tiene nada Tendrá rey dama Rey as Rey ej Sweeted Claro Tiene algo así Y no quiere pagar Porque no tiene nada Bien No tiene nada Ya fue el farol Pero yo sé que él puede tener eso Y tiene miedo Porque si yo tengo algo Lo eliminamos Y no quiere ese tío hacer eso Tengo as 10 suited aquí La voy a abrir Y aquí 3-8 suited Vale Va all in Va all in Por 20 ciegas Yo con as 10 suited Tengo que pagarle gente Good luck Good luck chavales Good luck Y aquí va a defender Y aquí va a defender El 3-8 suited Vale Gano 100% Nice Ha hecho el link Con jota rey Este tío Está colgado Vale Nos podemos muy bien En el torneo De 50 minutos De repente Posición 160 Y aquí Carta alta Nada El resin No me acuerdo Con la mano Pincho pareja Baja Voy a apostar pequeño Pareja de treses Se tira Ganamos la mano Nos hemos puesto muy bien En los dos torneos De repente En el de 125 181 De 839 Y en el otro 167 De 489 Cuidado Nos hemos doblado En el de la derecha Por la cara Descanso Vamos 188 En la media Están 60 ciegas Estoy en la media En el torneo de la derecha Y en el de la izquierda Estoy muy por encima de la media Tengo que foldear Tío que no pille El El bounty de Van Damme No Le va all in Y le paga con damas Al rey 50-50 No, le va a pillar No, le va a pillar El bounty Oh, le va a pillar El bounty Le va a pillar El bounty En la última jugada GG Bueno, descanso Gente Cinco minutitos Al chogolín Con la rey A damas Oh my god Se lo lleva ¿Lo elimina? Oh no Lo elimina Tío Tío No he pillado El bounty De la izquierda Que rabia Loco Le ha pillado El puto Resin Este Con 20 y pico Ciegas Loco Pero es que Tengo un 10-8 Off En plan Como pago ¿Sabes? Vale Focus 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 Va Estoy muy distraído J5 Primera posición Vale A ver Me han puesto A Ziggy Ok A la izquierda Tengo un Estoy chip leader De la mesa No Sugar BCN Tío Sugar BCN Este estaba a punto De morir Y ya está chip leader De la mesa No tiene sentido El cabrón Este Juega super volátil Vale Focus J5 Vale Nada Ahora mismo Estamos viendo un poco A ver la que está pasando A la mesa Está El torneo de la derecha De bounty Así que bueno Siempre tengo sobrevivir Está bien Vale Tengo J En la otra mano Voy a hacerle una limp Un limp Aquí Si me resube Le resubo yo Limpeo Si me resube Nada Me paga Pues voy a hacer una apuesta pequeña Me paga La dama esa no me gusta Medio bote Me paga No me gusta eso Voy a chequear Chequea 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 Tiene dobles Wow Hostia Durísimo hasta dos manos Vale Aquí Dama 5 Sweeted Abre UTG Botón Paga Creo que debo pagar una Para ver el flop Y si pincho color O algo Pues what Si no pues nada Pago una Para ver el flop Seguro Si este tío no resube No hace nada Pago 100% Si este tío paga Tengo que pagar 100% De las veces Hay mucho dinero ahí muerto Aquí 9-6 de corazones Lo voy a foldear Y aquí Vale Voy a pagar Para ver el flop Vale Dos corazones Creo que voy a hacer check race Lo voy a chequear Vale Necesito un corazón Para hacer color Paga ese tío Tengo que pagar una 100% Si este tío Igual Tengo que resubir Vale Tengo que resubir Bastante fuerte Vale aquí Yo creo Resubo Y los puedo echar del bote Y si se va A late game Pues tengo que ir o lean Y buscar el color Vale Y aquí me da el rey jota Se han tirado Se han tirado en la otra mano Ganamos el bote Goz Y aquí el rey jota Lo tengo que abrir Buah Que buena esa jugada Me he pillado Todas las llegas Bien Buena Aquí he abierto el rey jota Se tiran todos Ciega pequeña Ese tío está loco Acordaos Me iguala Cae el as Rey 10 Aquí voy a hacer una apuesta De continuación pequeña Y aquí jota 10 Lo voy a limpiar Me paga Aquí pincho la jota Y tengo factor flash Tengo que proyecto de color Así que puedo apostar pequeño Y aquí este tío me paga Voy a hacer una apuesta pequeña Un tercio No tengo nada Vale Pero es Represento las O alguna mierda Si el tío paga Aquí es susge Hostia aquí es susge Voy a apostar fuerte Vale chat Voy a apostar fuerte Puedo representar el color Puedo representar mil cosas Si aquí el tío resube Me foldeo Y si paga Pues buena suerte Y aquí 4 Puedo pagar Puedo pagar Se foldea el sugar Bcn Le ganamos la mano Bien jugado Muy bien jugado Aquí 7 jota Tengo que poner una ciega y media Para un bote de 7 Lo tengo que poner Obviamente Y puedo pinchar algo Pincho la jota Top pair Voy a hacer check Y puedo pagar Voy a hacer check call Seguro Y aquí 19 off Tengo que estar Aquí apuesta este Voy a pagar una Cae la dama Check Voy a apostar Un tercio Me resube Yo lo estupe de farol Este tío Es hasta el huevo De jugar A mi caso Es de farol No tiene rey A ser rey Ni de coña Hostia El rey Me saque la farol A chequear la escalera Que cabrón Vale Cuidado Se me ha complicado Aquí esto En la del torneo De 50 euros Se me ha complicado Tenía escalera ¿No? Ah no wey Tienes a rey ¿Verdad? Y lo tenía A ver Era posible que tuviese Pero pues podía estar baiteando también En plan faroleando Vamos bien En el de 225 Mucho mejor que en el de 50 En el de 50 Vamos 222 De 444 Y en el de izquierda 111 De 686 Solo he pillado Un bounty de momento De 30 euros Vale Tengo dos Estío lean Contra el beginner slu Y contra el Eduardo Con dos Good luck Y al otro lado Tengo seis Es Es tío lean Contra el caguaguaba Este Cuidado Con seis Es que me queda alcohol ¿Verdad? Con parejas bajas Aquí todo el mundo Paga una Voy a igualar Dos Si Eduardo paga Y cae un dos Cuidado Se puede liar Se puede liar Es como que cae un puto dos Cuidado Y aquí ha caído Rey, rey Dos Va a lean Creo que tengo que pagar Con dos Le cubro y tal Le tengo que pagar Chavales Con dos Es good luck Juraría que le tengo que pagar Con dos Es Good luck Chavales Tiene Vale Es un 50-50 Es un 50-50 O la que era dama La que era dama O lucky Era un 50-50 Literalmente Era un 50-50 Y era bounty Yo creo que está bien jugado Ya me lo diréis Hostias Me he quedado muy pocho De stack ahora Estoy en la media Ahora mismo Vale aquí no me cae nada Voy a hacer una apuesta A continuación pequeña Y aquí As 8 fold Y este tío foldean Y llevamos las ciegas Perfecto Tengo 3-5 fold Nos quedan 39 ciegas Estamos a punto De los solines El torneo no ha ido Como esperábamos En el torneo Tocho tengo Vale gano la mano En la derecha Y en el torneo Tocho Tengo dama J suited La vamos a abrir Y aquí vamos a foldear 3-7 off Me paga el Aries gear Cuidado que me cubre Por dos O sea que este tío Va a buscar salseo Si Beijing eres glue Por lo que sea Resube Tokio Olim Vale Good luck Chavales Good luck Flop Tengo backdoor De escalera y de color Pero voy a hacer check Si apuesta pequeño Puedo pagar una Diría Vale Pincho en la dama Voy a hacer toda Check call Aquí dos O resubo O pago Voy a resubir fuerte Si tiene el rey Va a pagar Cuidado Si tiene el rey Va a ir all in Y cuidado Apagado Voy a all in Si tiene el rey Tiene el rey Tiene el rey Dama Vale Tenía el rey GG Chavales GG Bueno vamos al Tarkov Solo nos queda un torneo De 50 euros Tenía A ver Era Posiblemente que tuviera eso Pero a lo mejor tenía No en verdad No en verdad No en verdad tiene As dama Ahí O as rey O rey Dama O rey X Y ya No se que había Hostias que troleada O7 dude O7 dude Chat Ese pavo Se ha puesto gordisimo Le he dado 40 y pico euros Y se ha puesto gordisimo Hostia de fichas Me quedan 29 ciegas Y van a subir en 10 minutos Hostias Hostias Vamos a intentar sobrevivir el torneo Vale Voy a ir full conservador Solo voy a all in Con manos buenas Ahora ya esta Pero la mítica de canjón No lo tiene Sabes Boa 10 es Messi Chavales viene Si este abre Le resube Vamos all in Estoy all in Ya hay que doblarse aquí Good luck chavales Si chicken rice va all in Tengo que pagarle all in Iguala Medio bote Voy a hacer un tercio Si chicken rice paga Me paga Voy a hacerle Dos tercios Y paga Pues hay que all in Good luck chavales Si tiene la dama Pues O si tiene 6 3, 4 escaleras Pues nada GG Ah no Me quedan 8 ciegas Vale voy a esperar otra mano Para hacer all in Y nos quedan 8 ciegas Hostia duris Oh my god Tiene una escalera tío Hostia estoy viendo a la mano Chavales voy all in Con 9, 4 Me la pela eh Voy all in chavales Con una 9, 4 Suites Me la pela Chao Hostia South 7 Hostia me paga ese tío Vale Pincha el 9 Vale Vale Nos doblamos Vale Nos doblamos Seguimos vivos Vale En el torno de 50 Me tengo que ir all in Permar a mismo Y doblarme Dos o tres veces Vale Si no estamos fuera Vale Vale pues me tengo que doblar Varias veces eh Me tengo que doblar Tres o cuatro veces Cuidado Chequeo Voy all in chat Me tengo que doblar Vamos a rezar que caiga la dama Yo que se caiga el tío Hostias La dama Color Esto es lo que tiene que ocurrir Para ganar Tengo que tener Todo que estoy caprichoso Con la suerte Gente ¿Qué hacéis? Me tira una puta mierda Tú eres gilipollas o qué Bobo Me ha tirado un trozo de mierda Tú eres bobo ¿Qué? Me ha cambiado de mesa Me ha cambiado de mesa bro Cuidado eh Cuando queden 40 players Pasamos de día Tengo que llegar a Cuando queden eso Unas 40 50 ciegas 30 ciegas Tía 2 Cuidado Va a haber descanso ahora eh Descanso Pues nada gente Descanso Estamos jodidos De fichas y de todo eh Antonio intenta decir Café Japón Tres de seguidas Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Café Japón Si quedo top 100 Ahora mismo Me quedo 60 euros en negativo Porque me dan 80 Más los tal Ciento Me quedo 60 euros en negativo 50 y pocos Venga va 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 Chavales va 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 Se remonta se remonta Rey 7 por ejemplo Venga pa'lante Rey 7 las empujamos Venga Voy all in Se caga se caga Hay que jugar arecibo No tengo nada Hay que jugar arecibo Y se caga la peña Voy a hacer full all in Y me la pela Va 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 Agresividad agresividad Se ha cagado ese tío eh Good luck amigos Estamos in Good luck amigos Es mano de resubir de farol De ir a arecibo Y ver un poco Lo que ocurre aquí Si me resube tramposamente Voy a ir all in Y me la pela eh Puede tener un mojón Y lo está haciendo baiteando Puede estar baiteando Vale Me paga Good luck amigos La J me da escalera Vamos all in Good luck Era dama Jeje Vale Hemos recuperado Full arecibo Estoy en la cabeza de ese tío Ya dos manos igual Que le robo en el river todo eh Dama 10 Defendemos No me está sirviendo Juega agresivo No vamos a defender nada Dama Top pair Voy a hacer check all in Check race Check race Me resube Vale Ha caído la trampa Del check all in Good luck No all in Pero resubo Si me resube Ay que all in chavales Good luck Ha caído la trampa En la trampa de la dama Me paga all in Good luck Good luck chavales Vamos all in Stack por ratio de 1 con 1 Tiene dama no Vamos a saltar con Manute Vamos a saltar con Manute Oh seven dude Ah bueno Ha estado bien Primera toma de contacto del poker Después de un año y medio Estoy jugando dos Estoy preparado para Bratislava Vamos a hacer podio histórico allí Así que nada Los torneos han ido un poco mal Pero no pasa nada Volveremos Volveremos en Bratislava Y campeonearemos eso No voy a fallar Nos quedamos en negativo 160 euros Aprox 160 euros en negativo Durísimo No voy a fallar 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 No voy a fallar